Aún pase más, aún gol más. La noche recién arranca Andoja. Queríamos que terminara ya con Países Bajos. Y esto, y esto queremos que sea eterno. Con Don Diego y con la trota. Ale están los baños. El argentino a la cita. Y el argentino a la cita. Gio Lochelso, extraordinario momento también. No the scowl and the dirty dog, but still some cheers, they won't emergencies.